para compartir lo que quieras con tus amigos. Y además, te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra ya en cadizbook.es Constitución Española de 1978 Artículo 1º España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Cada mañana a partir de las 8 le damos los buenos días en Onda Cadiz Radio con Guillermo Riol. Los servicios de limpieza y recogida de residuos de Cádiz ya tienen su certificado de gestión medioambiental. Con tu colaboración queremos continuar ofreciéndote mejores servicios para mejorar tu calidad de vida. Recuerda que tienes dos veces al mes un punto limpio itinerante cerca de tu casa y que ahora puedes también reciclar tu aceite doméstico usado. Respeta los horarios para depositar la basura en los contenedores. Entre todos, una ciudad más sostenible. Ayuntamiento de Cádiz. Constitución española de 1978 Artículo 3º El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Están escuchando Onda Cádiz Radio. 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 en la que ha hecho, y lo cual le agradezco, un hueco en su apretadísima agenda que la tiene duplicada desde hace varios meses, tanto en el Ayuntamiento de Cádiz como en la Diputación, como es Mercedes Colombo. De muchos temas que competen a una mujer experta en política municipal, que como decía aquí no hace mucho tiempo un exdiputado, todo aquel político que se precie antes de pasar a la política autonómica o a la política nacional debe pasar por el municipalismo, porque es la única, dice, es la mejor escuela que puede tener un buen político el atender a su municipio. Y Mercedes es una mujer, yo la conozco y lo digo libremente, la conozco hace muchos años, siempre en tareas políticas, trabajando en el Ayuntamiento y trabajando por el bien de los gaditanos, y particularmente desde un tema, una parcela que hemos hablado en la primera parte, que a ella le encanta, que a ella entiende y sabe manejar como nadie, como son las políticas sociales y la igualdad, el tema de la mujer, esa Fundación Municipal de la Mujer, repito, pionero que fue cuando se creó en su momento en los municipios y ayuntamientos de Andalucía, y todo cuanto se sigue haciendo. Pero ahora vamos a hablar con Mercedes Colombo, vicepresidenta de la Diputación. Fue, si no me equivoco, el pasado día 10 de julio, o 9 de julio. 22. 22 de julio, concretamente. Bueno, 9 de julio fue cuando se estableció y toma de posesión el 22 de julio, cuando tomaba posesión el nuevo equipo de gobierno del ente provincial. Y yo decía anteriormente que de forma histórica, puesto que en los 32 años de vida democrática, de elecciones democráticas a los ayuntamientos, nunca jamás había gobernado, yo creo que fue el día 10, pero bueno, no importa, había gobernado el Partido Popular en la Diputación Provincial de Cádiz. Los resultados obtenidos en las elecciones del pasado 22 de mayo así lo propiciaron, y el Partido Popular gobierna ampliamente con tranquilidad en el ente provincial. Cinco meses, poco más de cinco meses, seis meses, desde que se tomó posesión hasta ahora, hasta diciembre concretamente, de gobierno provincial y de muchas cosas que durante más de 30 años se han estado haciendo de una forma y que posteriormente se han encontrado el gobierno provincial del Partido Popular en la Diputación de otra totalmente distinto. Yo les recuerdo, porque lo comentábamos no hace mucho tiempo, que este verano no, el anterior, en el año 2010, se acordarán que en puertas del verano surgió una polémica, una sentencia que hubo además de tribunales a instancias, concretamente de la portavoz entonces en la oposición, Mercedes Colombo del Partido Popular, sobre un listado de personal que supuestamente había aprobado una oposición. Seguramente recordarán todo aquello, que eran unas 140, 150 personas más o menos, se paralizó justamente y judicialmente ese tema porque no se ajustaba ni a norma ni a derecho la forma en la que se había hecho esa entrada. Pero hoy, concretamente, se ganó, por cierto, repito, a instancias del grupo de la oposición entonces, del año pasado, año 2010, del Partido Popular. Pero es que hoy cogemos la prensa, ayer se celebró pleno, concretamente, de la Diputación Provincial para aprobar una sesión plenaria extraordinaria los presupuestos de la Diputación Provincial de cara al próximo año. Y el titular que podemos leer la prensa dice, el Partido Popular acusa al PSOE de dejar, entre comillas, las arcas de diputación vacías. El PP, dice la prensa, se reafirma en la idea de la eficiencia en la gestión y de hacer más con menos. Y, en contra, el PSOE, ahora en la oposición, desea suerte al equipo de gobierno porque la va a necesitar. ¿Qué opinas de todo esto? Pues mira, aprovecho que me das esta oportunidad para dejar constancia, porque hay ciudadanos que, bueno, pues no tienen por qué saberlo, que para dejar constancia de que para estar en diputación hay que ser concejala de un ayuntamiento. Entre otras cosas. Porque muchas personas cuando te ven te dicen, ah, pero tú estás en los dos sitios, y le digo, sí, claro, si es que para poder estar en diputación hay que ser concejala de un ayuntamiento y por eso en diputación hay alcaldes, hay concejales, hay portavoces de gobierno, de la oposición, o sea, que no se pueda abandonar el ayuntamiento estando en diputación, porque muchas, ah, pero no has dejado el ayuntamiento, no, no, es que eso no se puede dejar. No puede, es que si lo dejas, deja de ser diputada. Dejas de ser diputada. Eso, por un lado, porque me gustaría dejarlo claro. Y luego, efectivamente, allá aprobamos los presupuestos. Era nuestra obligación aprobar los presupuestos dentro de plazo para que el 1 de enero estén a disposición de esas cuentas de todos los gaditanos y gaditanas. Aunque el Partido Socialista ya dijo que iba a alegar, no sé si lo que pretende es retrasar el proceso para luego criticar al Partido Popular que no lo ha hecho dentro de su margen y que los presupuestos no se han puesto el 1 de enero. No lo sé cuál es la estrategia del Partido Socialista. Y decir que se aprobaron unos presupuestos, como bien dice, austeros, unos presupuestos equilibrados y unos presupuestos que bien nos gustaría al Partido Popular haber hecho un presupuesto de más dinero porque significaría que ingresaban más dinero en las arcas de la Diputación Provincial. porque nosotros, al revés de lo que hacía el Partido Socialista, que era inflar los ingresos para gastarse más dinero en lo que no se tenían que gastar, lo hemos hecho, en este caso, al revés. Hemos calculado realmente los ingresos que teníamos o que podíamos tener o que creemos que vamos a tener porque nos corresponden y ajustarlo a la realidad, no engordarlo, para así decir si tenemos este dinero de ingresos, este es el dinero que nos podemos gastar. Y hemos ajustado ese gasto a esos ingresos. ¿Eso qué ha significado? Pues ha significado que menos en política social, en todo lo demás, que tiene competencia la Diputación, pues no tiene competencia ni en temas educativos, aunque en educación tampoco hemos bajado, ni en temas sanitarios, en temas sanitarios no tiene ninguno. Bueno, menos en política social, hemos rebajado en todo lo que son gastos corrientes, o sea, la compra de un vasito para ver un poquito de agua, la compra de periódicos, la compra de bolígrafos, la compra en gastos corrientes, un 25% en todas y cada una de las partidas, de todas y cada una de las áreas de la Diputación, excepto, vuelvo a repetirlo, en temas sociales. Porque creemos que tenemos que apretarnos el cinturón, creemos que gestionando mejor, como bien dice el titular del periódico, se puede hacer más con menos dinero, y tampoco hemos quitado dinero en el tema de inversiones, ni en el tema de empleo que lo hemos aumentado. Lo hemos aumentado a través de las políticas culturales, creando alrededor de la cultura un yacimiento de empleo, queremos crear un yacimiento de empleo, queremos crear empleo a través de nuestra provincia y a través de actividades culturales de nuestra provincia, que yo creo que es una asignatura pendiente que tiene esta provincia. También hemos invertido más dinero en crear empleo a través del turismo, que eso es lo que yo decía antes, vamos a ver, esta provincia tiene unos potenciales turísticos y culturales importantísimos. Vamos a trabajar para crear empleo a través de esos potenciales. Pues eso se ha hecho este año en el presupuesto de la diputación y se ha gastado menos en lo que se tiene que gastar menos, que es en cosas que se pueden prescindir de ellas, entre comillas, que no se han prescindido hasta ahora y que yo creo que se ha hecho, como bien has dicho, mucha política de amiguismo y no política real en la diputación provincial. Llevaban 32 años. Nosotros llevamos desde el 12 de julio, que no... Yo sé que íbamos a ver el 12 de julio. Hasta agosto, septiembre, octubre, noviembre. No hacemos cinco meses hasta el 12 de diciembre. Yo creo que nos queda todavía un tiempo para coger realmente las riendas de esa diputación provincial porque, bueno, pues en cinco meses, después de 32 años... Complutado. Yo creo... No, no, y además que hay muchos vicios ocultos. O sea, cosas que vas viendo día a día, que vas observando día a día y que, bueno, que vas intentando ponerle freno conforme las vas conociendo. No conoces todo de primera mano. Pero sí, sí que aprovechar porque desde no solamente la parte política que es mi compañero Juan Antonio Liaño con la ayuda de todos y cada uno de nosotros, los diputados y diputadas y las directrices del presidente provincial y presidente de la diputación, José Loaiza, sino el importante trabajo y el importante trabajo que han hecho los técnicos que llevan las distintas áreas que ahora asisten en la diputación, los técnicos del área de hacienda desde el más grado profesional hasta el último trabajador y trabajadora del área de hacienda para que estos presupuestos efectivamente cuadraran los gastos con los ingresos que realmente vamos a tener. Yo creo que es importante porque ha sido un trabajo en un poco tiempo, ha sido un trabajo analizando cada área en lo que realmente merece la pena gastar porque realmente va a generar riqueza y donde no merece la pena gastar porque no va a generar ningún tipo de riqueza y es un gasto por un gasto. Y centrarnos en un tema muy importante que yo creo que además el presidente de la diputación lo dijo, Javier Arenas lo dice y Mariano Rajoy también lo dice. No lo dice el señor Rubalcaba que se quería cargar ahora a las diputaciones provinciales porque no le interesaban ahora las diputaciones provinciales. De vergüenza. Bueno, decía, en el tema del servicio de atención a los municipios. El servicio de atención a los municipios hace algunos años, algunos, me remonto a hace 10, 12 años, era un servicio que desde diputación pues no funcionaba mal. Luego, el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista y de Francisco González Cabañas que por cierto, bueno, ya es diputado y se va de diputado nacional y se va de la diputación, se cargó el servicio de asistencia a municipios entre comillas, existía el servicio pero lo dividió una parte del servicio jurídico por un lado, el servicio económico entre comillas porque había una persona por otro, se cargó lo que era realmente la asistencia real a los municipios y nosotros ahí queremos ser y estar y queremos porque es que realmente el principal objetivo de la diputación, el principal sentido de una diputación es atender a esos municipios que por la cantidad de habitantes que tienen, que la mayoría son menos de 20.000 habitantes, a los que principalmente debe atender la diputación pues no tienen ni el personal, ni el dinero, ni las infraestructuras para poder llevar a cabo su labor, importante labor que tiene que hacer en su municipio y por tanto, bueno, nosotros ahí ese presupuesto va dirigido a consolidar y a llenar de contenido ese servicio de asistencia a municipios, también va a invertir en la provincia de Cádiz para crear como decía anteriormente esas infraestructuras necesarias para que la gente le sea óptimo venir que le sea atractivo y atractivo venir a la provincia de Cádiz e invertir y una parte muy importante del presupuesto va a la creación de empleo a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz que además bueno, yo creo que gestionándolo mejor de lo que se gestionaba hasta ahora políticamente hablando los técnicos son fantásticos pues se pueden hacer muchas otras cosas y además hacer cosas que realmente que realmente la provincia necesite que realmente cree empleo y no hacer pues formación por formación vamos a gastar el dinero tenemos este dinero de programas europeos sino realmente hacer un estudio un plan de empleo para la provincia que además lo dijo el presidente un plan estratégico para la provincia y durante a partir del año 2012 para que realmente bueno pues eso sean las bases en las que nosotros trabajemos para que saquemos esta provincia y pongamos a la provincia de Cádiz donde la tenemos que poner y ese es nuestro objetivo está claro decía precisamente eso que tú comentas Mercedes José Loaiza cuando tomaba posesión como presidente de la corporación provincial el pasado mes de julio decía primero la creación de empleo y posteriormente mirar hacia esos municipios concretamente de menos de 20.000 habitantes de unos servicios supramunicipales en este caso que presta la diputación provincial municipios en muchos casos que se han visto durante años incluso olvidados por parte de la diputación sobre todo si eran gobernados por otro partido que no era el partido socialista hay algo que os preocupaba bastante y muchos hablo de ello a partir de la toma de posesión saber realmente cuál era la deuda real que tenía la diputación y cómo se estaba como tú bien has dicho distribuyendo el dinero se ha podido comprobar que efectivamente estaba muy disperso en cosas que no es que no sirvieran pero no tenían sentido bueno hablamos ahora lo recordamos esa oficina provincial que existía también del bicentenario que se multiplicaba y se duplicaba porque había que colocar o tener ocupado a fulanito etcétera pero bueno en definitiva dinero que se gastaba deuda que había que era algo que os preocupaba saber realmente cuánto debía la diputación provincial de Cádiz y cuánto se gastaba que no debía gastarse te voy a contar una anécdota que por ser anécdota no deja de de luego tú decir esto es una anécdota pero eso se extrapola en otra área en otro servicio y eso va sumando dinero cuando yo llego a la diputación provincial y me nombra el presidente provincial coordinadora del área de presidencia me viene un señor y no voy a decir el nombre porque no es el momento conocido de Cádiz al que se le había prometido entre comillas porque era una promesa y una mano por parte de un político de la diputación provincial se le había prometido seis mil euros para un evento que él organizaba cuando me pongo a investigar como dice el señor Cabañas en plan detective me pongo a investigar porque es mi trabajo el conocer el saber el preocuparme el buscar papeles para eso me han votado los ciudadanos cuando me pongo a investigar esta petición de este señor no existe ningún papel no existe ningún tipo de contrato no existe ningún tipo de nada existe otra subvención que se le da por parte de presidencia a ese evento que es así tiene su papel su convenio su contrato y le digo a este señor cuando vuelve digo mira perdona es que aquí no existe absolutamente nada de lo que usted me está diciendo me dice allá Mercedes además lo conozco si aquí a mí me daban la mano y me daban el dinero pero bueno como te van a dar la mano y el dinero y dice aquí aquí como digo sí como compadre yo te doy este dinero pues si el dinero no es de este señor tendría que haber un expediente no, no ha cobrado por supuesto el dinero por parte del Partido Popular ni lo va a cobrar porque es que tú no puedes hacer uso de los recursos públicos porque seas amigo seas conocido o sea primo del hermano de tu abuela que no que no vamos a ver eso tendrá que tener un expediente tendrá que tener un informe y tendrá que tener lo que tiene que tener y yo le dije pues lo siento muchísimo fulanito de copas que era el que dependía esto está en tal sitio ahora vete a buscarlo y que te lo pague porque desde luego del dinero de los gaditanos de la provincia de Cádiz no va a salir eso eso es una anécdota bueno pues anécdota que no es tan anecdótico porque eso es una sinvergonzonería es triste eso efectivamente pues de esa nos hemos encontrado muchísimas muchísimas que ahora estamos reconociendo la deuda que ahora estamos reconociendo la deuda porque ni siquiera estaba consignado en presupuesto y que la gente ha hecho el trabajo o sea son terceros que han hecho un trabajo y que no tenían reconocida su deuda ni tenían reconocido ese trabajo que habían hecho y nosotros lo que no podemos es perjudicar a esos terceros que estamos diciéndole reclámenlo y como existe un legalmente un daño a terceros pues la intervención municipal puede reconocer esa deuda y así antes de que finalice el año y yo espero que no sean tantos como nos esperamos estamos encontrándonos hasta el mes de diciembre reconocimientos de deuda que no estaban consignadas en presupuesto que no estaba reconocido el dinero y que vamos a tener que pagar el tema de los préstamos que tiene pedido la diputación pues ya lo dijo ayer mi compañero Juan Antonio Liaño 221 millones de euros a largo plazo que están ahí que están ahí y que no nos vamos a poder endeudar mucho más y además me imagino que como a buen criterio Mariano Rajoy tomará alguna medida en el endeudamiento de las administraciones pues bueno tenemos lo que tenemos y no nos vamos a poder gastar más es realmente bueno yo de este anteteriste es indignante conocer ese tipo de cosas sobre todo porque es dinero de todos los gaditanos de toda la provincia de Cádiz gastado de una forma vamos a decir que alegre y sin control por una parte pero lo peor lo peor no es que es alegre y sin control para todos no exactamente lo peor es que es alegre y sin control para algunos vamos a ver aquí hay asociaciones que han pedido ayuda a la diputación que ahora me vienen y me dicen es que nosotros no teníamos convenio y sabíamos que fulanito tenía convenio y tú le dices bueno y fulanito como podía tener un convenio y usted no si no hay no hay para nadie no no es que fulanito era amigo del PRI y ya empiezas a decir bueno pues ya está bueno pues vamos vamos a estudiar porque además son asociaciones sobre todo de familiares de personas que la diputación tampoco tiene ninguna competencia pero bueno que vamos a ver si lo vamos a hacer lo hacemos con todos no con algunos porque tenían conocimientos porque eran amigos y con otros no y el caso de los funcionarios que me decías al principio eso fue un escándalo eso fue un escándalo pero además es que eso está mal hecho o sea nosotros se lo decíamos a bueno se lo decía el presidente a los sindicatos al comité de empresas a la junta de personales nosotros no pretendemos y seguimos sin pretender que aquel que ha consolidado su puesto de trabajo que aquel que entró por un examen en la diputación provincial y que tuvo una prueba donde se podía presentar todo el mundo y que entró como contratado que consolide su puesto de trabajo después de los años que llevan porque nos creemos que es justo ahora no me intente meter por la gatera a todo aquel que ha entrado en diputación de aquella manera que es lo que realmente pretendían desde nuestro punto de vista del Partido Popular la consolidación de todo doscientos y pico y pico de personas pero bueno de todas maneras efectivamente nosotros desde la diputación provincial así se lo hicimos saber a los sindicatos pues vamos a estudiar desde el personal desde el diputado de personal como hacer esa consolidación de la mejor manera posible pero sobre todo de la manera más justa más igualitaria y dando oportunidad también bueno pues a personas que quieren acceder a esos puestos por el camino de la libre de la oposición y que estaban viendo de que esto era una pantomima solo y exclusivamente para que se quedaran los que estaban creo recordar que en aquel momento se había facilitado se había filtrado se había dicho como quieran llamarlo algunos de los temas que iban a formar parte del temario para que esas del examen concretamente para que esas personas esas personas escogidas que por cierto creo recordar que coincidían muchos apellidos en la lista de aquellas personas de una misma familia pudieran entrar a formar parte del personal de diputación lo cual en su momento repito Mercedes Colombo entonces la oposición en diputación denunció todo aquello no se ajustaba ni era legal ni bueno no reunía los requisitos que tiene que recurrir que tiene que reunir un concurso público para formar parte del personal de una institución pública que no olvidemos que la diputación de institución pública eso no era nadie privativo de nadie quiero decir no era el capricho del señor González Cabaño ni muchísimo menos pero si era evidente que había una puerta por aquí otra puerta por aquí por aquí pasaban los que a mí me interesaban y por aquí pasaban los que tenían que pasar de la forma que tenían que pasar por cierto el personal algo que tenía preocupados a muchos trabajadores de la diputación era llega el gobierno del partido popular a la diputación vamos a la calle y no ha sido cierto no ni es cierto ni ha sido cierto los ayuntamientos donde gobernamos yo creo que por eso seguimos gobernando en el ayuntamiento de Cádiz porque tienen confianza también los trabajadores en la gestión que se está haciendo desde el partido popular lo que nosotros hemos hecho es reestructurar las áreas quitar a las personas que estaban nombradas a dedo por libre designación por parte del equipo de gobierno anterior aquellas personas en las bueno hemos puesto provisionalmente a seis personas directores de esas áreas muchos todos no muchos no todos trabajaban en la diputación provincial ya todos habían entrado en la diputación provincial ya todos son funcionarios de la diputación ya muchos de ellos estaban trabajando en esas áreas antes de que nosotros entráramos y creo que eran magníficos trabajadores con el partido socialista y creo que van a ser magníficos trabajadores con el partido popular porque a diferencia del partido socialista nosotros no le preguntamos a las personas que trabajan con nosotros ni que trabajan en donde nosotros trabajamos ni a quien votan ni nos importa ni nos interesa sino si son buenos malos o regulares funcionarios y si pueden llevar a cabo su trabajo que es el caso de las personas a las que hemos puesto en este caso provisionalmente hasta que sea el concurso definitivo al frente de las áreas de esa diputación porque además nosotros creemos en la profesionalidad de los técnicos y creemos que gobernar tienen que gobernar los políticos y gestionar los técnicos no pueden ni gobernar los técnicos ni gestionar los políticos debe de dar las directrices políticas y gestionar los técnicos eso lo hemos hecho con los directores de áreas de hecho bueno pues esos 17 directores de áreas han dejado de serlo y bueno hemos también cambiado que no echado que no esto a algunas secretarias que había en que eran también de libre designación que eran con los políticos de la diputación con los directores de áreas algunas secretarias y secretarios pues también hay un hombre no no todas son mujeres menos uno algunas secretarias y secretarios que vamos trabajadores de secretaría se han quedado en su sitio otras se han cambiado porque como bien dice el nombre es de libre designación y lo designa la persona que trabaja con ella y eso no significa porque de hecho todas están ubicadas en otro sitio que las otras trabajadoras sean más menos bueno malas buenas o regulares significa que yo que lo designo pues puedo escoger eso es lo único que significa tampoco le hemos preguntado a ninguna de las secretarias a quien vota para ponerla ni se lo vamos a preguntar nunca porque creemos que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su papeletita y por eso el voto secreto si no sería a mano alzada y no sería secreto por tanto nosotros ni hemos destruido puestos de trabajo en donde hemos gobernado en los ayuntamientos las personas que eran funcionarias siguen siendo funcionarias y ni vamos a destruirlos en la diputación provincial ni a los funcionarios ni a los que tienen su puesto de trabajo fijo diferente será pues personas como en el ayuntamiento como en todos los ayuntamientos que estén por programas y que acaben los programas y bueno pues ese programa no continúa pues legalmente pues no pueden continuar pero no tiene ningún trabajador que realmente haya entrado de la manera que debía de entrar que tenga su puesto de trabajo consolidado que temer al Partido Popular porque ya ese plan del Partido Socialista de que viene el Partido Popular que viene la derecha eso ya no se lo cree absolutamente nadie además ya prácticamente finalizamos porque recordará Mercedes mejor que nadie naturalmente y todos que cuando efectivamente las elecciones del 22 de mayo y cuando bueno pues el Partido Socialista que gobernaba en diputación conocía y sabía ya que dejaría de gobernar en favor del Partido Popular una de las una de las armas que utilizó mucho fue precisamente esa el Partido Popular va a entrar en diputación recortando y metiendo la guadaña a todo el personal cosa que se ha demostrado intentó sembrar esa duda entre el personal de alguna forma incluso y conozco gente que trabaja en diputación estaban preocupados y existía malestar ahora reconocen efectivamente que ha habido una reestructuración interna del personal porque es obvio se han reestructurado áreas competencias etcétera usted estaba aquí usted pasa aquí usted que está allí pasa allí pero no ha habido esa guadaña como decía González Cabaña que se iba a meter dentro del personal de la diputación vamos el González Cabaña tiene ya muy poquita credibilidad con los ciudadanos y ciudadanas vamos a ver una persona que antepone sus intereses personales a los intereses de su pueblo a los intereses de su provincia a los intereses de su propio partido incluso de su propio partido pues entonces la credibilidad se la da él solo o sea yo no personalmente es una persona a la que aprecio políticamente creo que se ha equivocado el señor González Cabaña y que bueno ya le como bien decías el corcho va para abajo y ya subirá sale a flote y finalizamos Mercedes con una cosa que hemos comentado al principio hemos salido apenas hace va a ser 15 días que se celebraron las elecciones generales en nuestro país se tenían quizás dice todo el mundo que haber hecho antes y no esperar tanto tiempo pero estamos a 4 meses prácticamente de que se celebren las autonómicas que curiosamente desde hace unos años es la primera vez que se celebran por separado siempre coincidían autonómicas y generales y desde el 94 creo recordar y por motivo de que se han adelantado porque hay mucha gente que pregunta ¿por qué se hacen separados? porque se han adelantado simplemente serán en marzo abril concretamente y hoy publica la prensa en las encuestas que se le da una ventaja de casi 11 puntos caso de que hoy tuviéramos que votar Javier Arenas el Partido Popular gobernaría con mayoría absoluta en la comunidad autónoma andaluza ¿cómo lo valoras? yo creo que la democracia está para alternar y yo creo que sería no bueno sino fantástico para Andalucía el alternar y el conocer otro tipo de política sobre todo en un momento en donde como no tengas buenos políticos al frente de una comunidad en este caso de la andaluza esto no no puede salir para adelante yo creo que los andaluces y andaluzas en esa encuesta lo que demuestran es que efectivamente quieren sumarse al cambio al cambio que ha habido en el gobierno de la nación que Andalucía no se quede detrás que Andalucía vaya al ritmo de España y que Andalucía esas personas que opinan que el Partido Popular la puede sacar para adelante a esta comunidad autónoma bueno pues también ven en la balanza la gestión de los ayuntamientos del Partido Popular y la gestión de los ayuntamientos del Partido Socialista y la balanza bueno pues lo han demostrado las últimas elecciones municipales a favor del Partido Popular y además yo creo que por regeneración democrática es hora de que en Andalucía gobierne el Partido Popular y que bueno los hombres y mujeres que estamos en el Partido Popular y que están en el Partido Popular demuestren cómo se saca una comunidad autónoma para adelante porque además yo siempre he escuchado y lo he escuchado mucho en diputación criticar siempre siempre al Partido Socialista a comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular sobre todo tenían especial estaban empeñados en meterse con Esperanza Aguirre y empeñados en meterse con la comunidad valenciana y decirle que la comunidad de Madrid pues está mucho más adelantada que la comunidad autónoma andaluza en cuestión de empleo en cuestión de sanidad en cuestión de políticas sociales en cuestión educativa y que la señora Esperanza Aguirre bueno pues sigue saliendo durante muchos años por mayoría absolutísima en Madrid se han ganado las elecciones generales en la comunidad valenciana y de Adeniden y que por desgracia las comunidades donde tradicionalmente ha gobernado el Partido Socialista que eran Extremadura y Andalucía estábamos a la cola de España y ahora Andalucía por desgracia sigue a la cola de España y me imagino que Extremadura pues saldrá porque ya está gobernada por el Partido Popular pero que a nosotros nos queda muy poquito ya para estar en la cola porque yo estoy convencida convencida de que el trabajo que se va a hacer de aquí a las elecciones en los sitios donde estamos gobernando lo van a ver los ciudadanos estoy convencida de que Mariano Rajoy iba a tomar las medidas necesarias y oportunas para sacarnos durante estos dos meses del hoyo donde estamos metidos también quiero decir que no se puede engañar a la gente y que ni somos Samantha ni tenemos una varita mágica y en dos meses no se va a hacer todo pero yo estoy convencida de que se van a poner los cimientos para salir y por tanto la gente lo va a ver y la gente va a confiar en que Javier Arenas puede cambiar con sus políticas y con las personas que se rodee cambiar el rumbo que toma Andalucía y que sigue tomando Andalucía y sobre todo y sobre todo porque 30 años en el poder crea entre comillas cuando hay políticos que no son como se deben de ser ese tipo de corrupciones que estamos viendo en la Junta de Andalucía que estamos viendo para lo que se utiliza la Junta de Andalucía y que están gastándose el dinero donde no se lo tienen que gastar y por tanto es hora de que se vayan simplemente que por cierto la comunidad extremeña históricamente gobernada por los socialistas el señor Monago es como saben del Partido Popular presidente de la comunidad extremeña que hace no muchos días creo que leí que había sacado a subasta varios de los coches oficiales de altísima gama de altísimo valor que no puede mantener la comunidad extremeña y los va a poner porque bueno se pueden apañar y con otros coches y se han sacado por ejemplo a subasta y la comunidad de Castilla La Mancha también gobernada históricamente por el Partido Socialista que gobierna también el Partido Popular a través de María López de Cofedal en Andalucía históricamente gobernada por el Partido Socialista y como decía Mercedes bueno pues el voto antes decía que la tendencia quedaba circunscrito a la costa lugares etcétera pero en las elecciones de hace 15 días se ha visto que el voto ya se ha extendido el cambio de tendencia del voto hacia lugares del interior concretamente de Andalucía el medio rural que era el medio natural en el que el partido que gobierna en la Junta de Andalucía se movía de forma más o menos tranquila sabiendo que contaba con ese voto que en muchas ocasiones llegó a ser cautivo puesto que a cambio de tú me votas a mí ahora eso parece ser que ha cambiado y se han ganado en lugares que parecía impensable hace ya no 30 sino un año que se pudiese ganar las elecciones pero es por lo que te decía al principio es que la gente cada vez está más formada e informada informada principalmente informada o sea porque hay gente que no tiene formación yo siempre bueno tengo ejemplos en mi familia de personas muy cercanas a mí que no han tenido estudios pero que bueno son personas que han leído son personas que leen los periódicos personas que escuchan la radio escuchan opiniones a esas personas ya aunque no estén formadas pero están informadas tú no las engañas tú la puedes engañar una vez creérselo engañarla dos veces creérselo engañarla tres veces creérselo a la cuarta esa gente ya dice a mí no me engañas más ya está bien de engañarme o sea ya no o sea yo tengo mi propia opinión yo creo que esto no esto y que además que verá tú que esto es un periodo de cuatro años que haces bien te voto otra vez lo haces mal no te voto voto a otro o sea si es casi de claro es así de claro aquí lo dijo no hace muchos días concretamente Antonio Sanz con el que tuve gusto de compartir el micrófono secretario general del PP de Andalucía y decía simplemente que nos den la oportunidad de demostrar que podemos hacer las cosas bien dice si nos dan la oportunidad que lo demostramos perfecto que no nos vamos para casa y que entren otros yo creo que se puede decir más alto pero no más claro es simplemente una oportunidad de demostrar que las cosas se pueden hacer de forma distinta Mercedes Colombo ha sido una amplia pero tenía ganas de charlar de tenerte aquí con nosotros para los editanos y debido a tu repito completísima agenda era muy complicado pero como teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz como responsable del área de familia y como vicepresidenta de la Diputación tu tiempo entre la Plaza del Palillero la Plaza de San Juan de Dios y la Plaza de España está repartida durante las 24 horas del día en cualquier caso enhorabuena por el trabajo y la labor a nivel municipal que estáis llevando a cabo particularmente las políticas sociales que son ahora el único objetivo prioridad de importancia para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz y el empleo y la atención a municipios de menos de 20.000 habitantes dentro de la Diputación es un trabajo muy importante muy grande el que tenéis por delante pero a la vez yo diría que apasionante y muy bonito de poner las cosas en pie muy bien muchas gracias gracias a vosotros gracias Mercedes en 10 y 21 minutos de la mañana una pausa y seguimos en buenos días con la campanita y seguimos en los días y seguimos en los días de la ciudad en los días y seguimos en los días y seguimos en los días ¿O no?